Terrible conflicto real se hace viral entre Conan Vick y el promotor de Caos Lucha Libre. Yo creo que la gente que sigue el canal sabe de la buena relación que hemos sostenido aquí históricamente con la gente de Caos Lucha Libre, pero creo que hay cosas que no se pueden pasar por alto. Creo que hay cosas que aunque haya una amistad de por medio, tienen que ser señaladas como injustas. Para bien o para mal, el polémico luchador Conan Vick representa a un imán de taquilla del que es innegable. Promotor que lo programa, al menos en el norte del país, saca un rotundo beneficio. Sí, se subirá a payasear, se subirá a hacer pura fanfarronería, no lo sé, pero la gente va a verlo. Y creo que por el simple hecho de tener el valor de subirse al ring, un ring que es respetado por muchísimos gladiadores, lo justo es que económicamente perciba un beneficio por esto. Lamentablemente, las redes sociales han viralizado un momento en el que en plena negociación, el señor Alonso Botello, que es dueño de Caos Lucha Libre, y Conan Vick, llegan a los golpes de forma totalmente lamentable por no poder llegar a ningún acuerdo. Las imágenes que ustedes estarán viendo en sus pantallas son algo de los momentos que pudimos ver entre estas dos personalidades. Esto pasa a ser realmente un conflicto que viene pasando de tiempo atrás, porque el señor Botello, el señor de Caos, sabe e incluso ha sido testigo de lo que puede representar en taquilla el fenómeno de Conan Vick. Y aunque han trabajado en conjunto, históricamente ha habido momentos como la icónica cachetada que le propinó, y lo que cubrimos hace un par de días en el canal con un momento histórico en donde el mismo señor Alonso Botello buscó juntar en una sala, sin que ninguno de los luchadores lo supiera, a Conan Vick y Alberto el Patrón. Las decisiones que está tomando la directiva, y en concreto este señor, creo que están afectando el porvenir de un evento que está muy próximo a realizarse, un evento que está envuelto totalmente en la polémica, que no sabemos qué va a llegar a pasar. Para que ustedes puedan darse una idea de qué tan graves estuvieron las cosas, a continuación les dejo algunas imágenes, recomendando discreción por las palabras altisonantes, así también como por lo que pasa. no tienen orienta de carro, no tengan orienta de carro, bájale dos rayitos, bájale dos rayitas. Mano a mano. No señor, no señor. Quieres salud. la función programada para este mes de marzo de parte de cauducha libre aún sigue en pie aún cuenta con la presencia de alberto el patrón y carlito y aunque el encuentro estelar parecía un triangular entre carlito alberto y conan big este encuentro parece trastabillar un poco sin embargo les puedo garantizar que más por el profesionalismo del mismo conan que es muy raro hablar de profesionalismo y decir conan big es algo muy extraño bueno más por el compromiso con su afición estoy totalmente seguro que si se presentará pero para sus seguidores para aquellos que lo aprecian realmente creo que valdría la pena que acudan a asistirlo acudan a apoyarlo porque lo que le espera en la función desde mi consideración como fanático es que le monten un 4 el señor alonso botelló ya lo tiene fichado algo malo va a pasar entre estas dos personalidades y de algún modo compartir con ustedes esta información es como cubrir un acontecimiento que es histórico negociaciones así dentro del mundo de la lucha libre si las hay pero casi nunca son documentadas y podemos estar ante lo que puede ser una injusticia de uno de los villanos que nadie imaginaba como el señor alonso botelló ante la víctima quien increíblemente puede ser conan big que si será polémico y lo que ustedes gusten pero ningún trabajador merece un trato como ese alguien que busca que se le pague lo que espera incluso lo que se había pactado no merece que se lleve instancias mayores damas y caballeros quiero saber qué es lo que ustedes opinan en la caja de comentarios los estaré leyendo atentamente si este video les gustó los invito a que se suscriban y a que dejen su like les ha hablado Johan de su canal InfoLucha y les deseo un excelente día Gracias por ver el video